¿Qué es la Asamblea del Capital? ¿Qué es la Asamblea del Capital? Que no pueden esperar hasta junio. O sea, lo que acá se ha demostrado es que Atén tiene razón. Que plata hay en la provincia y que el gobierno la tiene que destinar ya para resolver los problemas de la situación, pero sobre todo el problema salarial que tenemos. Esta situación nosotros sostenemos que es así porque en la mesa de negociación el único argumento que tenía la ministra Zulma Reina para no dar el salario en esta instancia era que ella tenía un acuerdo con los demás gremios, cosa que argumentamos ahí adentro que es totalmente falso porque los demás gremios también se están planteando la pelea salarial. Por lo tanto creemos que somos no solamente los trabajadores de la educación, sino también otros trabajadores los que estamos reclamando el 35% de aumento y es uno de los ejes principales de nuestra comunidad. No estamos dispuestos a volver a la escuela sin una respuesta salarial, por supuesto que queremos volver a clases, nuestros hijos también están sin clases, pero no vamos a volver sin una respuesta completa de este gobierno. Llevamos un montón de días de huelga y no estamos dispuestos a irnos sin ninguna respuesta completa.